hola qué tal cómo estamos todos todos bien bueno me alegro bueno vamos a seguir hoy con el otro vídeo referente al cubo este sea mes triple tan interesante que da tanto juego bueno hoy vamos a hacer de otra manera vamos a hacer un método ortega en este cubo y vamos a resolverlo todo por el método ortega consideraciones previas que siempre digo para este cubo recomiendo antes de nada ver los tutoriales que se han hecho de este cubo del principiante del avanzado reducido e incluso del 2x2 por lo mismo y del 3x3 el finish vale cada cubo tiene su carpeta vale ahí veis un montón de vídeos bueno este cubo vamos a ir rompiéndolo bueno antes de nada como siempre unas consideraciones previas pero muy rápidas porque ya lo hemos hecho en otros vídeos y si os veis este vídeo por primera vez que no habéis visto ningún vídeo pues bueno os sirven este como que parece tan complicado realmente son tres cubos dos por dos no tiene no tiene más no tienen más historia son tres cubos dos por dos absolutamente independientes elegir que aunque se rompan y parezca que hagan forma muy raras las piezas de un cubo las piezas por ejemplo de este cubo esta esquina no puede ir a otro o sea cada cubo tiene sus piezas y son independientes eso permite la resolución del cubo como este solamente que tendremos un poco el rollo mental de estas piezas colgando en una esquina pero bueno dicho esto una cosa vamos a poner vamos a utilizar unas referencias vamos a poner como siempre la cara blanca abajo ves que hay tres caras blancas una tiene cuatro colores y otras tienen tres vamos a poner la cara que tiene cuatro adelante la cara roja mirándonos la amarilla arriba y las esquinas movibles lo vamos a poner en la esquina superior derecha vale esas referencias dicho esto vamos a ir rompiendo y vamos a resolverlo por el método ortega que utilizamos para el 2x2 vale es relativamente fácil aplicar el método lo que pasa que en este cubo nos podemos equivocar porque hay piezas colgando por las formas que nos pueden despistar si un poco no tenemos una disciplina mental que nos permita ver el cubo lo que es un 2x2 nada más un 2x2 bueno seguimos rompiendo el cubo adquiere formas así divertidas está bien está bien pero bueno esto no se puede hacer por ejemplo veis porque porque son dos porque son independientes los cubos 2x2 bueno pues nada yo creo que ya podemos empezar a resolverlo no sé pero bueno bueno vamos a ver que rompe por aquí algo más a ver vale dicho esto vamos a empezar entonces lo primero vamos a orientarnos vamos a buscar nuestra cara blanca de cuatro colores os acordáis la vemos por aquí yo yo no sé también por el logotipo de un poquito de trampa pero bueno ya que está es la cara blanca de los cuatro colores y si no buscáis el cubo que tengan cuatro blancas y ya está bueno pues primero tenemos que hacer la cara blanca bien vamos a utilizar el primer cubo para hacer todos los casos vamos a hacer el tutorial completo con todos los casos que aparecen en el método ortega vale luego ya haremos un cubo el primer cubo con todos los casos y luego ya los otros dos cubos por lo que salga ya sabemos todos por lo que salga vale bueno lo primero que tengo el método ortega es hacer la cara blanca y da igual la corona da igual los colores da igual los colores que se pongan aquí en la corona vale da igual lo importante es hacer la cara blanca no tenemos que respetar los colores laterales vale bueno el que sepa el método ortega 2x2 pues sabe muchas cosas de lo que estoy diciendo pero el que no pues mira aprende esto le sirve para hacer ese también bueno pues pues seguimos estoy haciendo solamente la cara blanca vale la cara blanca no tiene ninguna complicación es hacer un cubo 2x2 si tenéis alguna complicación es imaginaros que este cubo que estas piezas que están aquí no existen que solamente es esta esquina entonces imaginando que esto solamente es una pieza esto es un cubo 2x2 lo veis un cubo y esto es una pieza nada más por tanto teniendo esa imagen mental el cubo es fácil bueno ya hemos hecho veis la cara blanca y no hemos respetado podría haber coincidido si nos coincide probable pero bueno en este caso no ha coincidido y no hace falta que coincidan los colores laterales el siguiente paso que tenemos que hacer es orientar toda esta cara la cara de arriba amarilla vale entonces para eso tenemos varias figuritas y yo las voy a ir poniendo bueno aquí es forzado una situación vamos a ver qué situación tenemos aquí que hemos hecho nuestra cara blanca de abajo vale entonces ahora tenemos que hacer orientar toda la cara de arriba amarilla tenemos que poner todas las piezas amarillas vale para ello tenemos una serie de figuritas que yo la voy a ir poniendo en pantalla las que nos vayan saliendo vale en este caso recordamos que estamos en este estamos en esta cara vale está la cara blanca y estamos haciendo esta cara entonces la figurita que nos ha salido la figurita que nos ha salido tenemos a veces que intuirla porque esta pieza esta pieza nos despista un poco porque no sabemos si es qué color es entonces pero se puede intuir por ejemplo yo voy poniendo en la pantalla las figuritas que aparecerían en un cubo 2 x 2 normal nos tenemos que adaptar a la situación de esta de este cubo en el que hay una esquina que no lo vemos claro entonces viendo un poco las figuritas y conociéndolas tenemos que intuir qué figura puede ser fijaros ahora mismo aquí tenemos una amarilla tenemos una amarilla esta no sabemos si es amarilla podría ser amarilla pero un poco por intuición por intuición estamos ante una figurita que yo la pongo en pantalla en el que es la que llamamos el pecesito mirando para abajo en friedrich que consiste en que tenemos una amarilla aquí y otra amarilla aquí en este lateral aquí como si la tuviéramos aquí vale viendo otras figuras hay otra figura que es el pecesito mirando para arriba que luego la vez la veremos en la que la amarilla se pone aquí y otra amarilla se pone aquí en este caso no la tenemos luego por tanto un poco intuyendo podemos encontrarnos con la figura que tenemos en pantalla porque ha coincidido que la amarilla que nos mira es esta que no sabemos el color pero tenemos que intuirlo un poco entonces cuando ya veáis si no conocen las figuritas y una vez que veáis todas por más o menos maniobrando os podéis imaginar cuál puede ser no obstante si en un viaje se equivocáis y no conseguís la l o l o sea poner todas amarillas es que nos hemos equivocado de figuras no pasa nada a mí me han pasado muchas veces pues volvemos a hacer otra lo volvemos a investigar y llegamos a la conclusión el tema está en que está aquí no nos despista entonces pero bueno en esta situación que es el pecesito mirando para abajo del fritz este es el típico sube lo que se llama el sube no entonces porque en el cubo así con la cara amarilla arriba vamos a aplicar el algoritmo que tenéis en pantalla que sería r u r r r r u r r r veis hemos conseguido el o el l porque estas tres son amarillas y no existe ninguna figura en la calle a tres amarillas y esta es amarilla también ahora esta es amarilla esta pieza es amarilla luego tenemos el o el l vale aquí tenemos entonces la primera figurita que hemos conseguido que es la de la del pecesito mirando para abajo la figura del sube vale bueno hemos venido otra figura y seguimos un poco con la confusión ahora yo pongo esto y decimos cuántos amarillas tenemos arriba bueno podemos no tener ninguna amarilla podemos no tener ninguna amarilla ya hay figuras en las que no tenemos ninguna amarilla y podría darse el caso podría podría considerarse que no tenemos ninguna amarilla no obstante hay una figurita que la que yo pongo en pantalla que sea la figura del anti sube vamos a considerar vamos a por un momento podríamos considerar que estando esa amarilla y tratar de aplicar una figurita que luego veremos por ejemplo una figurita en la que en la que tenemos nada hecho y una amarilla aquí podría ser esa podría ser porque tenemos nada hecho y una amarilla aquí pero bueno vamos a aplicar otra opción que es la figura del anti sube vamos a imaginar los que estás amarilla todo existe sino si imaginamos que estás amarilla el dibujo que tienes en pantalla fijaros esta es amarilla y esas y estas otras amarillas luego esa figurita podría encajar aquí si ésta fuera amarilla vamos a partir de la hipótesis de que sea amarilla entonces aplicamos la figura que tenemos en pantalla y el agonismo que tenemos en pantalla y imaginaros que lo hacemos si no sale pues es que nos hemos equivocado la otra figura como os he dicho antes un poco investigar un poco intuir porque ésta nos conjunde pero bueno generalmente se acierta a veces se falla pero bueno no pasa nada rápidamente rápidamente ya con otra se acierta en este caso lo puesto bastante difícil porque encima de amarilla es la es la pieza combinada y no se ve pero un poco por la situación de esta pieza podemos intuir que podría ser porque podría ser el antisione tradicional vamos a aplicar el antisione a ver si es es r 2 u r prima u prima r u prima y r prima veis ha quedado ha quedado otra vez orientado porque cuando hay tres amarillas como dije antes está también esa amarilla vale en este caso coincidido si nos hubiéramos equivocado pues nada seguimos investigando todas las figuritas no obstante yo voy a poner todas y ya cuando se vais sepáis todas ya tenéis una base para un poco adivinar cuál puede ser vale bueno aquí tenemos otra situación en la que vuelvo a poner un poco las cosas difíciles esta es la figurita que tenéis en pantalla es la llamada de la pajarita en el que tenemos una amarilla aquí y otra amarilla aquí y una amarilla aquí está no sabemos nada y no lo estamos imaginando claro yo lo he preparado y sé que es así pero por ejemplo a ver qué pieza nos podríamos equivocar de las que hemos visto por ejemplo podríamos considerar por ejemplo la primera pieza bueno fijaros el el antisione por ejemplo no podría ser porque porque el antisione tiene que una amarilla y aquí dos amarillas juntas no se dan en el antisione luego la figura del pecho que está mirando para arriba el antisione no puede ser la el sune el sune tampoco puede ser porque aquí nos falta una amarilla y está azul lo veis luego ya vemos que no podría ser entonces por eso sin embargo si buscamos la pieza de la pajarita vemos que tenemos que podemos tener una amarilla que yo no hay aquí ya que tenemos una amarilla luego es así encaja luego parece que es imaginación pero no lo es si conocemos las figuras podemos llegar fácilmente saber cuáles aunque no sé que como de vez en cuando pero no pasa nada está la pajarita lo veis y aquí no podemos aplicar el algoritmo de la pajarita vale cogiendo un cubo así este es nuestro cubo no nos olvidemos que esto no existe esto no existe es un cubo dos por dos que esto no existe este nuestro cubo y esto no existe vamos a aplicar el algoritmo fijaros parece difícil pero no lo es lo sigo aplicando el algoritmo lo tenéis como siempre en pantalla vale este no lo puedo decir porque como lo digan me equivoco pero lo tenéis en pantalla fácilmente vale lo podéis ver ahí bueno entonces ya aplicando el algoritmo veis hemos conseguido el OLL vale o sea toda la cara orientada amarilla el caso de la pajarita bueno tenemos otro caso ahora tenemos el caso de dos piezas amarillas que están arriba vale esta la debemos y esta no la imaginamos y por qué no lo imaginamos porque si vemos la distribución de las piezas tenemos aquí dos amarillas que encajan sospechosamente con estas figuritas de la es la que decíamos la botellita una botellita en el philips que son dos amarillas mirándonos con dos amarillas así mirándonos veis dos amarillas arriba y dos amarillas mirándonos esta es la figurita de una botellita entonces cómo se resuelve no lo estamos imaginando porque aquí no nos encaja otra figura esto por ejemplo un antisune el apellido preciso mirando para arriba aquí no encaja porque tenemos aquí dos amarillas el pecesito mirando para abajo bueno podemos decir que aquí está que la amarilla hasta aquí sí pero estas dos amarillas aquí juntas son muy sospechosas por tanto hay que inclinarse hacia la botellita con las dos amarillas mirándonos y imaginando que estás amarilla entonces vamos a aplicar el algoritmo que se aplica está poniendo la botellita se aplica con las dos amarillas mirándonos y empezamos a aplicar el algoritmo r 2 es reprima de prima aquí hacemos una b bueno hemos conseguido la orientación de la capa amarilla la veis vale está en la figurita bueno tenemos aquí otra figurita que bueno esta es bastante fácil de reconocer fijaros tenemos la botellita pero dos amarillas pero ahora tenemos las dos amarillas no enfrenta no mirándonos como antes no mirándonos como antes sino en que en cada lado una aquí y otra amarilla pues aquí que no la vemos en esta figura veis tenemos dos amarillas arriba y dos amarillas no enfrentadas mirándonos como antes sino en cada lado una aquí y otra aquí vale esta situación cogiendo el cubo cogiendo el cubo así cogiendo el cubo así veis con la botellita aquí y tal y aquí la amarilla y una de las dos amarillas hacemos bueno yo pongo el algoritmo en pantalla pero sería bajar esta este lado y girar al centro bajar este lado el otro lado y girar otra vez al centro subir 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 otra vez el primer lado y girar al centro y subir el primer lado y girar al centro vale este este algoritmo yo lo he hecho un poco raro porque lo sé por movimiento pero ahí tenéis el algoritmo en pantalla vale lo único es como siempre con coger bueno como siempre no coger el el cubo en el que las dos amarillas están aquí arriba una amarilla aquí y aplicarlo en esta posición vale hemos conseguido el o l l de esta figura bueno aquí tenemos aquí tenemos otra figurita otra figurita tenemos aquí nuestra cara blanca como siempre y vamos a ver arriba lo que tenemos arriba la figurita que tenemos es que no tenemos nada no tenemos no tenemos ninguna amarilla esta no son amarillas y esta no es amarilla esta no es amarilla y no se intuye que es amarilla porque si fuera un sune por ejemplo un antisune el petróleo mirando para arriba y esta fuera amarilla la amarilla tiene que estar aquí y aquí tenemos dos amarillas y eso es muy sospechoso de que no es así bueno no es que sea sospechoso que no es un sune y tampoco se le ve otra figura clara no hay botellita no hay corbatita el sune normal tampoco podría ser si esta fuera amarilla aquí esta tiene que ser amarilla luego luego lo que lo que nos viene a demostrar está aquí esta distribución es que aquí no hay ninguna amarilla y esa es otra figurita no hay ninguna amarilla bien cuando no tenemos ninguna amarilla lo que tenemos que ver son los laterales tenemos que buscar una amarilla única que nos esté mirando nosotros aquí aquí tenemos dos no tiene que ser una amarilla única que nos esté mirando entonces vamos a ver bueno necesitamos una amarilla que nos esté mirando y que está aquí colocada entonces yo no lo he buscado pero la coincidencia es que la amarilla que está mirándonos es esta porque no puede ser otra estas son dos eso no puede ser esta está en este lado de aquí y tiene que estar en este esta no puede ser aquí tenemos una roja luego la única posible es esta esta es la única amarilla luego si la figura es todas rotas y una mirándonos tienes que tiene que estar en este lado esta ha coincidido que esta es mala suerte no más confuso pero bueno al final lo mismo con el cubo así con la amarilla está mirándonos esta es una amarilla mirándonos y que tiene que estar aquí aplicamos er 2 u ahora 2r u prime 2r u prime ahora 2r 1 2 2r 2u 2u vamos a ver si puedo cerrar 2u 2u r ya está hemos conseguido la orientación o l vale esta es la figurita bueno aquí tenemos otra figurita vamos a ver la figurita que tenemos tenemos en principio todo deshecho esta figura esta no sabemos cuál es pero podría ser amarilla pero no lo es podría ser un anti-sune precisamente mirando para arriba no porque está que hay dos amarillas que no que no eso no funciona así luego no es un anti-sune un sune bueno un sune podría ser podría ser la amarilla aquí y esta amarilla aquí bueno podría ser un sune podría ser un sune pero estas dos amarillas son sospechosas entonces realmente la figurita que tenemos la figurita que tenemos es todo roto pero a diferencia de antes que buscábamos una amarilla aquí os acordáis aquí la tenemos lo que pasa es que estas dos juntas aquí sospechosas no bueno tenemos una figurita ahora que es que tenemos todas rotas y dos amarillas aquí y dos amarillas aquí es decir no podemos encontrar una amarilla suelta bueno la podemos encontrar aquí pero no con en este caso no es este caso esta es amarilla tenemos aquí dos amarillas de aquí dos amarillas lo que tenemos es diferente al anterior y cómo se resuelve bueno un algoritmo un poco largo pero bueno lo voy a lo voy a aplicar realmente no es tan largo fijaros es f se puede aplicar en cualquier lado porque perdón en cualquier lado no vamos a colocar el cubo de forma que tengamos dos amarillas mirándonos vale dos amarillas mirándonos entonces aplicamos f y ahora momentos axi r u r' u' r' u' otra vez el momento es axi r u r' u' y en última vez r u r' u' y ahora hacemos un f' si puedo ahí está y hemos orientado en la capa amarilla a ver una cosa más volvemos a tener la situación de antes es decir ninguna arriba ninguna amarilla arriba y dos aquí dos amarillas aquí dos amarillas aquí dos amarillas aquí que ya lo hemos resuelto con el algoritmo de antes el algoritmo de antes es un algoritmo que se puede utilizar para hacer el o el el este en esta situación de de todo el mal y dos amarillas en un lado y dos amarillas en otro se puede aplicar en el 3x3 exactamente igual es el algoritmo que hemos hecho pero tenemos un algoritmo que quizás es un poco más corto que se puede que se aplique solamente para el 2x2 y que lo vamos a poner aquí cómo se aplica pues como antes las dos amarillas mirándonos y ahora es mucho más corto que el de antes aunque también el de antes sería bastante fácil porque el momento se existe tres veces prácticamente sería 2r vamos a hacerlo 1 2 2r 2u r y ahora sería 2u y 2r bueno, ya hemos conseguido la orientación a la capa amarilla bueno, con esto hemos terminado todas las situaciones del OLL amarillo fijaros que tampoco son tantas y que a lo mejor por el hecho de que esta nos confunde a lo mejor nos podemos equivocar en alguna pero básicamente conociendo las figuras podemos intuir cual puede ser aunque realmente a veces nos podemos equivocar bueno, una vez que hemos terminado el OLL vamos a pasar a las situaciones correspondientes para la resolución del cubo vale entonces, para la resolución del cubo tenemos que tener en cuenta que tenemos dos capas, la capa blanca hecha y la capa amarilla de arriba que también está por lo menos orientada y entonces a partir de aquí tenemos que partir de varias situaciones posibles podemos encontrarnos con una cara de abajo totalmente hecha como en este caso, veis está la cara blanca pero también están los laterales podrían no serlo, podrían no estarlo, como hemos visto al principio y arriba igual, puede estar la cara amarilla entera hecha o parcialmente hecha, o un par realmente puede estar o totalmente hecha o nada hecho o un par vale, un bloque de dos entonces voy a ir mostrándonos todas las situaciones posibles y vamos viéndolo, vale bueno, pues aquí os he generado la primera situación la primera situación es, por supuesto, todas estas decisiones ahora que vamos a hacer ahora es a partir de ya haber conseguido el OLL, o sea, todas las de arriba amarillas y las de abajo, por supuesto, blancas la primera situación que nos encontramos es que la de abajo, esté todo bien la blanca, esté todo bien, veis todo bien, todo bien, todo bien todo está perfecto todo está perfecto y la de arriba pues esta no está, veis son colores distintos esta no está y ahora estas pues estas podemos saber si son o no por ejemplo, a ver para que este par estuviera bien este tendría que ser azul vamos a ver si hay otro azul en el cinturón hay otro azul está aquí luego, por lo tanto, sabemos que esta no es azul luego esta está mal y el último par que nos queda es este rojo y esta esta de qué color hay vamos a ver si hay otro rojo en el cinturón pues hay otro rojo luego, por lo tanto ya sabemos que están todas mal todas las de arriba están mal luego, por lo tanto, tenemos la primera situación es decir una capa entera perfecta y la otra capa entera todas mal por supuesto, orientadas a amarillas eso siempre entonces, tenemos la situación que tenéis en pantalla entonces, vamos a aplicar el algoritmo que se aplica con la capa bien hecha abajo ¿vale? no hay más limitaciones luego podéis ponerlo como queráis pero la capa de abajo es la que está bien hecha y aplicamos la capa de abajo F hacemos un movimiento hacemos R U' ahora, movimiento sexy al revés R' vamos a ver si puedo U' R U ahora es R' F' F', R' no puedo hacer F' 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 Ahora, movimiento sexy R' F' r prima un prima ahora r prima f r f prima y veis que queda el cubo queda hecho veis queda perfectamente hecho vale primer cubo hecho primera situación la capa de abajo bien y la capa entera de arriba mal bueno aquí os he generado otra situación fijados la capa de abajo está totalmente hecha veis como antes totalmente hecho la capa blanca y la arriba que tenemos un bloque de dos vale no hace falta mirar más si tenemos un bloque de dos ya salvo están todas hechas no tenemos la situación más que de un bloque de dos o todas esas o ninguna como aquí ya vemos que hay dos desarmadas pues entonces hay un bloque de dos que es éste podría ser el bloque de dos con la esquina en este caso coincido que se ve muy bien pero puede ser con la esquina con la esquina complicada en ese caso haríamos como antes buscamos los colores vale tenemos los colores buscamos por ejemplo para que éste está esta parte estuviera bien esa tiene que ser roja pero la roja lo buscamos en el cinturón y está aquí luego luego por tanto ya sabemos que solamente tenemos este par y si no hubiera sido fácil de ver como una situación con esta con esta esquina lo vemos por los colores que se ha explicado antes vale en este caso que tenemos entonces la capa de abajo hecha y arriba un bloque de dos bien pues se aplica de gobierno que tenemos en pantalla poniendo la cara buena abajo y el bloque de dos arriba y a la izquierda vale así como está aquí vale ya aplicamos un empezamos con un momento sexy r u r prima u prima ahora es r prima f ahora es dos r r prima y terminamos con un r prima y terminamos con un r prima y el cubo queda hecho veis si se mueven estas ellos molestan veis como yo lo he hecho no os pongáis nerviosos que no pasa nada cuando vamos colocando los cubos tranquilamente el cubo queda hecho segunda situación bueno bueno os traigo otra situación la cara de abajo ahora resulta estábamos acostumbrados a que siempre estuviera bien hecha pero ahora ya no está bien hecha lo veis ahora ya vemos que que tenemos en la capa de abajo en la capa de abajo tenemos mal 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 y dos tenemos un par tenemos un bloque de dos vamos a ver lo que tenemos arriba por lo mismo tenemos otro bloque de dos vuelvo a repetir lo de antes ojito con la combinada porque ahora se ve muy bien este bloque de dos pero podría ser que el bloque de dos estuviera con esta entonces como antes por los colores del cinturón vemos si eso si es un bloque de dos o no en este caso vemos que tenemos dos bloques de dos arriba y abajo como se resuelve pues muy fácil mirándonos cogiendo los dos bloques de dos este es uno y este es otro a cuestión que son todos rojos pero no tienen por qué ser el mismo color son bloques da igual el color los dos bloques de dos mirándonos mirándonos aplicamos el abrimo que tenemos en pantalla que es 2 r 1 1 2 r 2 r 2 r 2 r y el cubo queda hecho veis como queda perfectamente hecho bueno os traigo otra situación el cubo de abajo ahora está el blanco de que siempre estábamos acostumbrado que estaban tan bien hechos ahora no tenemos nada no tenemos ninguna hecha abajo y arriba que tenemos pues arriba no vemos nada aquí y aquí vemos un par vale vuelvo a repetirlo de antes me está enseñando todos los pares que se ven pero podría ser el par aquí vale tenemos que tener cuidado porque el bloque de dos podría ser otro bloque podría ser está está mal y el bloque de dos está aquí vale en este caso se ve perfectamente pues tenemos el bloque de dos aquí vale cuando tenemos esta situación de abajo mal y un bloque de dos lo que tenemos que hacer es poner el bloque de dos arriba y mirándonos arriba y mirándonos y aplicamos este algoritmo r u prima no sé si puedo r no sé si voy a poder el u prima r u prima r u prima hemos hecho r u prima r 2 f 1 el cubo está hecho aunque haya quedado descolocado arriba pero está hecho lo veis vale bueno la última situación tenemos el cubo de abajo blanco la capa de abajo blanco y no tenemos ningún par ningún par lo veis está mal todo pero la capa de arriba amarilla tampoco tiene ningún par esto no es no es esta podría ser una roja aquí vamos a ver si hay un rojo en el cinturón si está aquí luego por ciento está tan mal también y está podría ser dos angules no vamos a ver si hay una zona atrás en el cinturón y hay una aquí lo veis hay una aquí luego esta no puede ser azul por tanto qué conclusión tenemos la conclusión que tenemos es que están todas mal están mal arriba y están mal abajo esta situación es muy fácil de resolver cogemos el cubo de cualquier lado porque como está todo sin hacer da igual y aplicamos 2r 2f 2r facilísimo y queda hecho es el cubo en la resolución el el argumento más fácil de todos pero os digo una cosa es el más raro que aparece a mí este no ha aparecido casi nunca ahora lo he forzado pero haciéndolo y haciéndolo 2x2 es que este no sale nunca bueno pues ya tenemos todos los casos vale pues este primer cubo nos ha servido para practicar ahora los otros cubos son iguales vamos a ir ahora haciendo los otros cubos de manera absolutamente natural ya no voy a forzar nada y vamos a ir resolviendo todos los puntos a ver si me sale y lo podemos resolver lo primero que tenemos que hacer es orientar el cubo tenemos la blanca aquí abajo la roja mirándonos amarillas aquí las movibles arriba a la derecha vamos a hacer la cara blanca de esta del segundo cubo vamos a hacer la cara blanca del segundo cubo sin cuidado no vamos a buscar colores sino solamente la cara blanca vale no hace falta que coincidan los colores porque ya sabemos que no hace falta que coincidan ¿no? vale entonces yo ya lo he hecho vale fijaros ya tenemos la cara blanca hecha ¿no? vamos a dar la vuelta al cubo a ver que tenemos bueno sabes que ahora tenemos que hacer el OLL ¿no? poner todas las piezas amarillas a ver que tenemos aquí bueno podría ser por ejemplo una corbatita fijaros si esta fuera amarilla tenemos la amarilla aquí podría ser una corbatita vamos a intentar hacer la corbatita a ver si sale estoy intentando hacer la corbatita estoy intentando hacer la corbatita y bueno pues si efectivamente la corbatita ¿veis? al final un poco... vale vamos a poner así para que no nos líemos con las figuritas ¿veis? abajo tenemos la cara blanca y arriba la cara amarilla ¿veis? vamos a ver entonces ahora una vez que ya tenemos hecho el OLL del segundo cubo vamos a ver que situación tenemos como no he esforzado nada es lo que ha salido vamos a ver abajo tenemos veo que un par ¿vale? y abajo veo que tenemos un par ¿vale? pues ya sabemos que esto está mal luego tenemos un bloque de dos no puede haber un bloque de dos nada más que puede haber un bloque de dos o todas hechas o todas mal aquí tenemos un bloque de dos ¿y arriba que tenemos? pues vemos que tenemos pues un bloque de dos hecho otro bloque de dos ya no tenemos que mirar más están todas hechas ¿veis? ¿veis? está verde verde y está morada morada ya no tenemos que ver más porque si hiciera falta lo miramos con los colores pero es que ya no hace falta ni mirar porque si tenemos otros bloques ya tenemos todo hecho luego por lo tanto la situación que tenemos es abajo todas hechas y arriba un bloque de dos bien tenemos un algoritmo para esta situación ¿no? vamos a poner el cubo así al revés en este caso vamos a poner la cara amarilla abajo como excepción en este caso nos interesa así y tenemos la cara bien hecha abajo y arriba el bloque de dos lo ponemos arriba a la izquierda ¿lo veis? ¿no? entonces y en esta situación aplicamos el algoritmo que sería primero ¿os acordáis? ¿no? moviéndose que sí bueno no os acordáis y si no en la pantalla lo tenéis R a ver una cosa aquí resulta espectacular porque tenemos un bloque aquí y otro aquí que están moviéndose para todos los lados entonces aquí hay que tener máxima concentración a ver si soy capaz de hacerlo y aquí me ha salido un algoritmo largo o sea que es una situación compleja esta R U R U R' U' ¿vale? tenemos el momento sexy inicial ahora que venía R' R' F fijaros en la forma que se lo van haciendo ¿no? ahora que venía 2R U' ahora 906I al revés R' U' R' U' y ahora R' R' vamos a ver si ha quedado todo bien vamos a poner la cara otra vez blanca abajo que como siempre tiene que estar y bueno si giramos ahora la de arriba veis que ya lo hemos conseguido veis está bien, el cubo ha quedado bien, el segundo cubo he hecho vamos a poner el tercer cubo y terminamos vamos a hacer la cara blanca como siempre ¿no? el tercer cubo pues ya tenemos una puesta aquí vamos a poner vamos a ver estoy haciendo la cara blanca sin ninguna esto no sé qué explicarlo es solamente maniobrar nos olvidamos de todo este mogollón y es como si fuera un cubo normal de 2x2 bueno aquí todo es normal todo bueno tenemos la cara blanca hecha ¿no? vamos a hacer ahora el el OLL de la cara amarilla aquí no tenemos problemas con la esquina mogollón porque aquí tenemos las 4 o sea ¿y qué figura nos ha salido? nosotros habíamos figura de todas rotas con dos amarillas a los lados ¿lo veis? por lo tanto podemos aplicar los algoritmos que se salen ahí vamos a aplicar el más cortito bueno los dos están bien pero vamos a aplicar el que es específico del 2x2 este no vale para el 3x3 que vale para el 3x3 ya lo dije antes pero vamos a aplicar ahora el que es específico del 2x2 2R 2U R 2U 2R ¿vale? bueno y en este cubo pues hemos tenido la inmensa suerte de que ha quedado todo hecho ¿vale? no hemos tenido que aplicar más bueno para ver las situaciones ya tenéis el primer cubo esto solamente era para terminar el cubo ya hemos tenido una inmensa suerte es difícil que pase esto que acabamos de hacer que al orientar la cara amarilla todo quede bien pero bueno ha pasado no hace falta como hemos visto en todas las situaciones pues no importa ¿vale? bueno pues eso es todo espero que os haya gustado bonito cubo y bonita manera de resolverlo venga un saludo hasta luego y bonita manera de verlo y bonita manera de verlo